Muy buenos días amigos traders, les habla Mauricio Orsini, mauriforex.com aquí juntos con un nuevo vídeo de análisis, estamos llegando poco a poco al fin de esta semana, hoy es jueves 15 de febrero, vamos a mirar siempre con mi habitual metodología de acción del precio, entonces gráficos desnudos, y con nuestro time frame daily, entonces pocas operaciones abiertas cada mes, y PC, computadora apagada durante todo el día, aparte del momento final obviamente del análisis antes de que termine la sesión, como les decía vamos a mirar el dólar, el dólar index como divisa principal del mercado que directamente o indirectamente afecta los varios instrumentos, pero obviamente no solo el dólar sino también los pares principales con el USD y también los principales índices y materias primas, oro, bitcoin, veremos también el gas porque hay algunos escenarios interesantes, pero comenzando con el dólar index podemos decir de inmediato que la tendencia es muy clara porque desde fines del año pasado, desde el pasado mes de diciembre tenemos este movimiento al alza, muy lindo con fases de compra, luego con una corrección o una fase de lateralidad, fase de compra lateralidad, misma situación aquí al comienzo de febrero y después de esta fase un poco de pausa digamos así tuvimos la fuerte ruptura alcista del nivel de resistencia con este super engulfing long que podría favorecer un movimiento digamos una continuación del movimiento de tendencia con un target de potencial llegada en el corto o mediano plazo en la zona 13200 en este dólar index. Entonces si la situación es esta y es esta también en realidad en el gráfico semanal porque como pueden ver el gráfico weekly está dibujando la vela número 7 consecutiva al alza, obviamente para esta vela la última que pueden ver esta necesitamos una confirmación porque hoy estamos al día jueves como les dije tenemos todavía prácticamente casi toda la sesión de hoy porque estamos en la mañana en este momento y falta la sesión de mañana viernes entonces no podemos considerarla como una vela final pero si no veremos una fuerte variación tenemos seguramente un movimiento lindo al alza sin alguna corrección en este momento con una cotización que en caso de ruptura del máximo de esta semana podría también seguir subiendo hasta la zona target que es la resistencia que les estaba comentando hace poco entonces con este tipo de escenario y con una perspectiva técnicamente al alza tenemos necesariamente que buscar oportunidades en compra sobre todo para aquellos que todavía no tienen operaciones abiertas en el usd personas que de repente no consideraron este engulfing alcista que vamos a hacer vamos a buscar una señal de trading no lo vamos a buscar en una zona intermedia aquí del gráfico aunque por cierto es posible comprar si alguien quiere también en esta en esta zona pero técnicamente sería menos correcto porque no tenemos niveles importantes del precio que podrían ayudarnos en términos de presión en compra en este caso y tampoco sería interesante desde el punto de vista económica porque comprar en esta área significaría tener una relación riesgo retorno menos interesante entonces lo que vamos a hacer es aprovechar de la presencia de nuestros niveles claves de estas zonas importantes porque así han sido importantes en el transcurso de la serie histórica para buscar o para averiguar la presencia en los próximos días de una señal de acción del precio en compra de un setup técnico de apertura buy en esta área con target aquí arriba esto que quiere decir hablando de los varios pares con el usd significa que por ejemplo el euro dólar que dibuja un movimiento muy correlacionado pero obviamente al contrario entonces a la baja tenemos una tendencia bajista está realizando una pequeña corrección vamos a buscar una oportunidad en venta posiblemente en esta zona donde llegaría también la media móvil y nos ayudaría en términos de presión en venta y además nos daría la posibilidad de vender a un nivel seguramente más interesante del precio y misma situación también para el correlacionado libra usd que ya dibujaba un par de días atrás un super engulfing short exactamente contrario al engulfing que dibujó el dólar index y que estábamos mirando entonces también en este caso sería bueno ver un movimiento de corrección en esta zona 1.26 para luego considerar una entrada después de una señal de trading en venta aunque pueda que el día de hoy el precio logre dibujar una vela de una vela de inside digamos que en sí podría representar una señal de trading obviamente tendríamos que ver bien la estrategia de entrada para adecuar el nivel de entrada a un stop loss que sea válido técnicamente pero también desde un punto de vista económico siempre con un take profit aquí abajo esto y demás otras señales eventuales lo veremos más tarde en el habitual vídeo que yo prepararé para los que hacen parte de mi community de trading si todavía no lo hicieron pueden mirar mi página web mauriforex.com porque dentro del área análisis mercados pueden encontrar la descripción del servicio de mis vídeos diarios que realizo desde casi 13 años prácticamente todos los días con un vídeo donde explico mi operativa personal entonces no simplemente destaco las señales de trading así en general y el análisis técnico de los varios pares o CFD sino también yo mismo suelo tradearlos y explicar las varias entradas las diferentes posibles entradas para una misma señal la gestión de los trades la gestión de riesgo entonces todo lo que es mi actividad personal explicada para que también ustedes puedan aprender a realizar este trabajo que recuerdo se enfoca en el análisis de gráficos desnudos sólo con los niveles claves que acaban de ver y abriendo la plataforma sólo una vez al día entonces no vamos a hacer intraday no es una actividad de scalping abro y cierro abro y cierro muchas posiciones todo el día simplemente voy a analizar una vez al día la situación al final de la sesión si hay alguna señal interesante voy a explicar cómo se puede tradear las posibles estrategias y después cada trade puede durar de pocos días a pocas semanas y esto es el servicio amigos del forex tienen un mes gratis si todavía no lo hicieron no lo han probado pueden probarlo por 30 días de manera totalmente gratuita para ver si de repente les gusta o no este tipo de método y entonces los espero como les decía para mirar si habrá alguna oportunidad para el Libra USD o por otras situaciones o por otros instrumentos o pares de divisas como por ejemplo USD YEN siempre hablando del dólar que destaca esta tendencia alcista en fase de corrección en este caso obviamente el dólar YEN es muy correlacionado al dólar índex entonces esperaré si será posible una continuación de esta corrección cerca del EMA21 para luego considerar una entrada en compra misma idéntica situación en términos técnicos también para Wall Street que mueve al alza ya se estaba realizando en realidad una fase de corrección como pueden ver el precio pero se encuentra ahora en una zona un poco intermedia sería mejor ver un nuevo descenso hasta el área de soporte tanto en el Nasdaq como en el estándar de Impulse para luego buscar una oportunidad en compra un poquito menos interesante el Dow Jones y también el DAX en ese sentido porque ya muestra un precio que se está apretando a la zona de resistencia en este caso más que una verdadera corrección sería mejor ver una fase de pequeña lateralidad dándole tiempo a la media de acercarse y podría favorecer un fuerte empujón hacia arriba y entonces para luego para estar evaluando una eventual entrada de tipo buy stop que veremos obviamente en los próximos días en los próximos vídeos que realizo petróleo un poco un sube y baja un poquito más a la baja que al alza plata dentro del movimiento descendente menos interesante del oro que muestra una situación bajista sobre todo en el corto plazo muy lindo este super engulfing descendente a ruptura de toda la lateralidad de toda esta zona de soporte yo mismo consideré esta situación técnica desde el punto de vista operativo colocando antes de ayer un orden pendiente que por el momento no ha sido alcanzado porque estoy buscando una entrada en venta pero en un nivel un poquito mejor de la cotización vamos a ver si hoy día tendremos una fase ligeramente al alza para alcanzar la zona de venta interesante son también dos materias primas en realidad una materia prima y una criptodivisa que es el bitcoin gas que muestra este movimiento descendente y continuo en las últimas dos semanas que está alcanzando esta zona de mínimo histórico en mi plataforma por lo menos seguramente un área muy muy valida del 1.54 más o menos 1.5350 una llegada directa el día de hoy o el día de mañana en esta zona podría ser muy valida para luego buscar una señal en compra en contra de la tendencia pero valida para eventualmente aprovechar de un movimiento de retroceso tecnico y luego como les decía el bitcoin que destaca una tendencia seguramente al cista y esperanía que se ha el precio un poquito más abajo más o menos en esta zona para luego esperar algún setup de compra de price action veremos bueno entonces ese es todo ojalá que el vídeo haya sido de su agrado de su utilidad si es así dejen un like para soportar el canal y nos veremos dios mediante la próxima semana con un nuevo vídeo o un nuevo artículo de análisis y obviamente los espero como les estaba comentando en mi community de trading más tarde para no no perder el vídeo de hoy con las nuevas oportunidades y la gestión de los tres abiertos un saludo y hasta la próxima con mauricio